Buenas noches, a continuación sigue la ponencia robótica social, interacción humano-robot a cargo de Ronald Gutiérrez, es ingeniero electrónico, especialista en administración de negocios, candidato a PhD en ingeniería informática, presidente RAS IEEE Colombia, CEO Robotic People.com, profesor Universidad de La Sabana y profesor Universidad Distrital. Los dejo con él. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces, la charla que continúa es acerca de robótica social y cuando hablamos de robótica social hablamos de la interacción entre humano-robot. Es el tema central de lo que vamos a discutir ahora. Muy bien. Lo primero que tendremos que hacer entonces es definir qué es la robótica social. Porque nosotros tenemos muchas áreas, cuando hablamos de robótica tenemos muchos enfoques, tenemos muchas formas de poder trabajar, de poder discutir qué queremos construir, qué queremos desarrollar y cómo queremos llevarlo a cabo. Hemos de hecho estado viendo aquí mismo en Campus Party muchos robots, por ejemplo, robots seguidores de línea negra. Hemos visto robots de sumo quizás y seguramente durante el trayecto de nuestras vidas hemos visto muchos robots desarrollados de forma académica, pero que en la mayoría de los casos todos ellos tienden a tener una característica común y es la falta de aplicación a nivel social. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros construimos o desarrollamos un robot seguidor de línea negra, en la mayoría de los casos vemos un robot que efectivamente es autónomo, que funciona, que hace su labor muy bien hecha, pero que puede llegar a tener un problema muy grande a la hora de presentarse ante la sociedad con una aplicación que realmente pueda ser útil. A lo que me refiero es que muchas veces nos han preguntado, bueno, y este robot seguidor de línea negra que usted hizo, ¿para qué sirve? Y es muy complicado poder llegar a dar una respuesta a esa pregunta porque realmente no encontramos una utilidad tan tácita, tan directa, tan explícita que nosotros podamos dar a esa pregunta. En ese sentido aparece esta nueva rama de la robótica que es denominada la robótica social donde lo que nosotros estamos buscando es construir, desarrollar robots que tengan una aplicación real para los problemas sociales de la humanidad. Cuando nosotros hablamos entonces de robótica social, empezamos a tener en cuenta unos primeros factores y dentro de ellos está el hecho de la interacción entre el humano y el robot. Porque cuando hablamos de robots sociales, la utilidad final para ese robot será la interacción entre las personas y este robot que estamos desarrollando. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a estar hablando mucho acerca de cómo será esa interacción, cómo debe darse, cómo debe funcionar esa interacción entre el humano y el robot para que esto sea llevado a buen término, para que realmente sea útil y para que el beneficio sea percibido por todas las personas. Encontramos entonces aquí una definición que ya amplía un poco el tema de lo que estamos hablando y es que un robot social es un robot autónomo que interactúa y se comunica con humanos u otro tipo de agentes físicos, siguiendo comportamientos y reglas de acuerdo a su rol social. Entonces aquí nos aparece una palabra que es fundamental en la definición de robótica social y es la parte de comportamientos y reglas. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de un robot que puede ser, por ejemplo, un robot seguidor de línea negra, las reglas de las que nosotros estamos hablando, a lo que nos estamos refiriendo, es que el robot no se debe salir del caminito que nosotros le trazamos. Incluso cuando hablamos de un brazo robótico, pasa lo mismo. Nosotros hablamos de un robot que debe seguir ciertas pautas y no se debe salir de allí. Pero cuando estamos hablando de robótica social, entonces empezamos a interactuar con el humano y tenemos que empezar a evaluar la parte del comportamiento. ¿Cómo se va a comportar este robot en la sociedad actual? Entonces, aparecen una serie de reglas que son las mismas reglas que nosotros abordamos como humanos, donde nos enfocamos y nos preocupamos por qué el robot interactúe con los humanos de acuerdo a los comportamientos y a las reglas de la sociedad humana. Entonces, ya no hablaremos solamente de mantenerse dentro del circuito, de mantener la línea negra, sino que hablamos ya de cómo el robot, y ojo con este punto en particular, debe respetar la integridad del ser humano, el comportamiento del ser humano y su integración en la sociedad. Para esto, entonces la robótica social empieza a tomar sus bases en algo que nos dejó Isaac Asimov hace un tiempo y son las tres leyes de la robótica que seguramente en algún momento ustedes ya las han escuchado nombrar. La primera de ellas la tenemos acá y es que un robot no puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño, tal como lo estamos observando en la imagen que tenemos allí. Basados en esta primera ley, y es una de las más importantes, lo que nosotros decimos es que los robots que construimos no deben dañar nunca a un humano. ¿Eso qué significa? Que si estamos hablando de un robot tipo sumo, el robot tipo sumo definitivamente no estaría cumpliendo con esta primera ley. ¿Por qué razón? Bueno, si un humano, imagínense un robot de sumo, pero tamaño un poco más grande, o un warbot, o incluso un seguidor de línea, tamaño mayor, y si una persona se atraviesa dentro de su trayectoria, ¿el robot para? ¿Para evitar hacerle daño al ser humano? No. El robot no está tomando decisiones basado en esta primera ley. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que cuando hablamos de robótica social y hablamos de que queremos cumplir esta primera ley de la robótica, ya tenemos que empezar a mirar cómo vamos a diseñar, cómo vamos a construir el robot, pero sobre todo, cómo van a estar esos algoritmos, cómo va a estar esa inteligencia del robot, para que el robot empiece a cumplir con estas normas. Y la primera de ellas, no hacerle daño a un ser humano. Muy bien. Abordamos entonces ahora la segunda ley de las tres leyes de la robótica que dice, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Entonces quiere decir que los robots que nosotros estamos diseñando deben cumplir con la capacidad de obedecer las órdenes dadas por el humano. De nuevo, si hablamos de un robot tipo sumo, seguidor de línea, este robot no estaría cumpliendo con ello, dado que él solo sigue sus parámetros establecidos por el algoritmo preprogramado. En este caso, estamos hablando de robots que deben obedecer las órdenes que le da el humano, no el diseñador, no el programador, sino la persona a la cual le está sirviendo. Siempre y cuando estas órdenes no vayan en contra del cumplimiento de la primera ley. O sea, si yo le digo a mi robot, usted tiene que matar a tal persona, el robot debe estar en su capacidad interior de evitar obedecer esa orden. Pero si le digo al robot, por favor, alcánceme el tinto, o tiéndame la cama, o pláncheme la ropa, el robot sí debería estar en la capacidad de seguir esas órdenes. Y esta sería nuestra segunda ley. Luego entonces, vemos la tercera y última ley de la robótica que nos dice que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entra en conflicto ni con la primera ni con la segunda ley. Esto significa entonces algo que desde mi punto de vista es muy interesante y es que los robots a partir de este momento empezarían a tener un instinto de supervivencia. Algo que es muy, muy interesante dado que es una característica de los seres vivos. Nosotros no vemos un perro suicidándose, no vemos un pájaro que tuvo un día muy difícil y quiso botarse de un cañón y no abrir las alas, etc. Nunca vemos un comportamiento de ese estilo. Más, un robot cuya línea negra termina en un precipicio sí lo podríamos ver botándose al precipicio. Algo que, bueno, si no es bien, no es su decisión, estaría atentando contra su propia existencia. Y esa es la tercera ley de la robótica de la que estamos hablando acá. Ese robot de ninguna manera debería atentar contra su propia existencia. Y estas son las tres leyes de la robótica planteadas hace un tiempo por Isaac Asimov y que las tomamos como base para el desarrollo, el diseño, la implementación de un robot social. Muy bien. Ya teniendo claro cuáles deberían ser los principales aspectos para un robot social, qué es el objetivo de la robótica social y hacia dónde queremos ir, entonces empezamos a hablar de los retos que nos implica construir y diseñar un robot social. El primer reto que nos aparece es el siguiente. En la mayoría de los casos, cuando yo hablo de un robot social, quiero que ese robot sea un robot humanoide. ¿Qué significaría un robot humanoide? Un robot que tenga aspecto humano, que tenga una figura humana y cometemos el error, en principio, podríamos llamarlo así, de querer que nuestro robot humanoide sea lo más parecido posible a un humano real. Sin embargo, tenemos un concepto desarrollado por Mori que se conoce como el Ancani Valley o el Valle Misterioso, donde el Valle Misterioso nos indica que las personas pueden experimentar un rechazo frente a un robot de tipo humanoide en la medida en que el robot se parezca mucho al humano, pero que no sea exactamente idéntico, o sea, que no sea igual a un humano real. En la gráfica podemos observar, en el eje Y, tenemos la medida de familiaridad, o sea, la aceptación que tiene nuestro robot por parte de las personas de la comunidad en general. Esto es algo que lo hacemos muy sencillo. Ponemos nuestro robot a ser juzgado por un público y este público nos da un voto de si el robot sería aceptado o no aceptado, si a las personas les gustaría convivir con ese robot en su casa, si les gustaría tenerlo, o definitivamente no. Y en el eje X, entonces encontramos la cantidad o la proporción en la cual este robot es realmente parecido a un ser humano. Encontrando un 0% en el origen, un 50% más o menos en la mitad, y un 100% allí al final de la gráfica. Lo que observamos entonces es que cuando estamos en el eje 0, en el punto 0,0, y empezamos a hacer que el robot sea muy parecido a un robot humano, la familiaridad o la aceptación por parte de la gente empieza a crecer. Entonces, en la medida en que yo haga un robot que se parezca a un robot humanoide, la gente va a empezar a aceptar más este robot. Sigue subiendo, de alguna manera, podríamos considerarlo lineal, hasta un punto que lo observamos justamente aquí en el 50% del parecido al humano, donde encontramos su máximo pico. Que significa que un robot humanoide que tenga en un 50% de proporción parecido a un ser humano real, va a tener un pico muy alto de aceptación por la comunidad. Pero, ¿qué pasa después? Que observamos, miremos la línea roja punteada. Lo que viene después es que si nosotros seguimos haciendo que nuestro robot se parezca mucho a un humano real, lo que vamos a tener es que la gente empieza a tener un rechazo hacia ese robot. Esta es una teoría psicológica que se ha basado en bastantes estudios publicados todos ellos y lo que nos dicen es que las personas cuando ya encuentran que el robot es muy parecido a un humano real, dejan de juzgarlo como una máquina, como un robot y empiezan a juzgarlo como humano. El problema es que si el robot se parece mucho a un humano, pero no tanto, entonces lo que va a parecer realmente para la mente de un humano típico es que no es un humano como tal sino es un humano defectuoso. Entonces, allí podemos empezar a pensar un poco sobre qué es un humano defectuoso y el tema es que por asuntos evolutivos nosotros como humanos tendemos a rechazar a aquellos humanos que presentan problemas. Entonces, imagínense el caso por ejemplo de una persona que tiene lepra. Ustedes recordarán que en el pasado esas personas siempre han sido rechazadas de la sociedad y pues se basa simplemente en nuestro instinto, en nuestra característica humana, pero si nosotros hacemos un robot que no tenga características de humano perfecto, entonces vamos a sufrir exactamente ese mismo rechazo. Eso significa que si no hacemos un robot que llegue hacia un 100%, vamos a caer en este valle misterioso denominado por Mori como el Ancani Valley. Ahora, si bien yo hago un trabajo de diseño muy, muy bien hecho y logro que mi robot sea idéntico a un humano tanto en su apariencia física como en su comportamiento, entonces noten que la curva roja cuando ya estamos llegando al 100% del parecido empieza a crecer y de hecho logra un pico más alto del que habíamos logrado en el primer 50%. Entonces, ¿cuál es el reto de la robótica de humanoides y de paso de la robótica social cuando queremos basarnos en un humanoide? Es construir un robot que se encuentre o bien en el primer pico o que pase el valle completo y se ubique en el segundo pico. Pero, ¿el peligro cuál es? Que si quiero pasar del primer pico puedo estar cayendo en el valle misterioso y tendré que hacer estudios de aceptación de mi robot para saber si efectivamente he logrado pasar el valle o si estoy realmente cayendo allí y tendré que volver a diseñar mi robot pues con otra apariencia con otra forma. Las recomendaciones actuales están dadas a que logremos ubicar nuestro robot en el primer pico pero vamos a hablar a seguir hablando de eso más adelante. Muy bien, teniendo claro el problema o el reto que nos presenta el Ancani Valley de Mori entonces nos aparecen dos preguntas centrales. la primera cómo ser un buen robot humanoide y la segunda cómo ser un buen robot social y lo más importante de esto separarlas como dos conceptos diferentes porque no es lo mismo la robótica humanoides que la robótica social. Entonces, cuando empezamos a hablar de la primera pregunta cómo ser un buen robot humanoide hay dos respuestas para esa pregunta. La primera ubicarnos en el primer pico de la gráfica de Mori o la segunda respuesta ubicarnos en el segundo pico y asumir el reto de obtener un robot que sea totalmente igual a un humano real. En este caso hemos visto ya algunos desarrollos científicos por varios pues por varios investigadores donde hemos encontrado geminoides que es una de las partes más interesantes de la robótica humanoides hemos visto los desarrollos del profesor Hiroshi Shiguro quien hizo un robot idéntico a sí mismo hemos visto también el de el profesor Sheriff de Dinamarca quien también hizo un robot idéntico a él pero aún así pese a que estos robots tienen un nivel de parecido muy muy alto siguen teniendo problemas con el valle misterioso de Mori entonces en robótica humanoides la conclusión a la que se ha llegado es creemos un robot que sea humanoide pero que se ubique en el primer pico ¿cuál sería ese primer pico? Un robot que quizás pueda tener cabeza pueda tener brazos pueda tener piernas y un tronco pero que no necesariamente tiene que tener una figura humana ¿a qué me refiero? no es obligatorio la presencia de la nariz no es obligatorio la presencia de las pestañas no es obligatorio la presencia de cabello etcétera solamente conservar una figura humana de hecho hemos visto bastante éxito en algunas industrias como por ejemplo la industria de peluches donde se diseñan peluches con forma humanoide pero que no necesariamente es un muñeco idéntico a un humano real incluso si ustedes lo miran la industria de juguetería que fabrica muñecos para niñas no logran tener tanto éxito en los muñecos que son idénticos a un humano como si en los peluches que tienen forma humano por ejemplo hablemos de Hello Kitty que tiene toda la forma de un humanoide pero que definitivamente no se parece a un humano real tiene una cabeza muy grande un cuerpo más bien pequeño pero muchos rasgos que la hacen adorable para el público ¿no? muy bien la segunda pregunta sería ¿cómo ser un robot social? entonces para hablar de un robot social nosotros tendremos que mirar ¿qué es un robot social? y si revisamos la definición de la que estábamos hablando hace un momento entonces la robótica social busca darle un beneficio a la humanidad y normalmente a humanos en particular entonces son robots que nos van a permitir dar apoyo que nos van a permitir dar soporte y que por ende no siempre no necesariamente tendrán que estar en la segunda parte de la gráfica de Mori sino que seguramente con el primer pico de la gráfica de Mori va a ser suficiente para que nosotros podamos tener un robot que pueda prestar apoyo que pueda prestar un buen servicio social para la humanidad muy bien aquí entonces encontramos un ejemplo de lo que sería un robot humanoide este robot es conocido como Caspar y tiene aquí un punto de vista bastante interesante porque en este momento me gustaría que ustedes se hagan una siguiente pregunta ¿les gustaría dormir con este robot? la siguiente pregunta es ¿podrían dormir con ese robot en su habitación? está muy cercano a Chucky ¿verdad? yo creo que todos nos imaginaríamos en qué momento ese robot saca el cuchillo y empieza a atacarnos muy bien este es un claro ejemplo de un robot del tipo humanoide que cayó en el valle misterioso de Mori un robot que trata de ser muy parecido a un humano real pero que tiene sus notables problemas noten los ojos se logra ver la cavidad y como las bolitas de los ojos se ven allí al fondo y pues efectivamente estamos en el valle misterioso de Mori este robot si yo quisiera venderlo me quedo con todas las unidades en stock porque seguramente nadie me lo va a comprar ¿listo? por útil que pudiera ser vamos a ver más adelante que este robot si es muy útil y es muy bueno es un robot social no tanto un robot humanoide aunque clasifica pero su éxito está como robot social pero lo vamos a ver más adelante si bien era un ejemplo de robot humanoide ahora miremos un ejemplo de robot social ¿les gustaría tener este robot en su casa? seguramente sí ¿por qué? tiene una apariencia tierna es amigable se ve seguro refleja todo ese tipo de sensaciones que nosotros como humanos queremos tener queremos tener un robot que nos haga sentir bien que nos haga sentir tranquilos que nosotros nos sintamos seguros y que si él me está prestando algún tipo de servicio realmente se lo voy a recibir con toda confianza tiene algunas características que son muy importantes y que ustedes los van a notar este tipo de características tanto en la industria de los peluches como también en la industria de las caricaturas y es que noten la ausencia de la nariz normalmente cuando nosotros queremos diseñar robots humanoides hablamos de que la nariz es el primer elemento que deberíamos quitarle a nuestro robot la nariz tiene que quedar muy perfecta para que sea aceptable por el humano promedio entonces lo mejor es eliminamos la nariz y nos quitamos el problema la boca es el segundo elemento que puede o no aparecer el problema es que si queremos que nuestro robot hable entonces sería muy bueno que el robot efectivamente tuviera boca pero si no necesitamos que el robot hable podemos hacer un robot como estos que no tiene boca y también eliminamos ese problema visual siguiendo allí entonces encontramos los ojos los ojos típicamente y eso lo repito lo vamos a encontrar en la caricatura como también en los peluches los ojos grandes en un muñeco así como también la cabeza muy grande con respecto al resto del cuerpo es algo que termina siendo exitoso para la mayoría de la gente y si ustedes recuerdan los peluches y de nuevo miremos Hello Kitty ojos grandes cabeza grande y normalmente lisa ausencia de nariz y si hay boca la boca tiende a ser muy pequeña entonces tenemos un concepto que va a ser muy bien aceptado por la humanidad por las personas en promedio y que este robot además de ser útil va a ser bastante agradable para la gente entonces ya tenemos un primer concepto de lo que puede ser un robot social porque definitivamente necesitamos que nuestro robot sea aceptado por las personas que lo van a utilizar muy bien en este momento empezamos a tener muy claro cómo podemos tener un robot social qué parámetros debe cumplir un robot social e incluso qué parámetros básicos podríamos tener en cuenta a la hora de hacer el diseño y su posterior construcción e implementación pero entonces tenemos que empezar a resolver una de las cuestiones que planteaba al comienzo para qué nos sirve un robot social así como cuando tomamos el reto de construir un seguidor de línea negra que seguramente todos los que trabajamos en robótica empezamos por allí alguna vez y de hecho en mi caso particular lo sigo haciendo tenemos que plantearnos bueno cuál va a ser la aplicación de mi robot para qué sirve un robot social en este caso y entonces empezamos a encontrar una serie de aplicaciones tan interesantes que nos van a descrestar la primera de estas aplicaciones la vamos a encontrar en la terapia psicológica hoy en día existen muchos robots sociales que ya están trabajando ya están funcionando ya son útiles en la parte de terapia para tratar muchas enfermedades de la mente existe un amplio rango de estas pero voy a hablar particularmente de autismo dado que es una de las que en las que más me he enfocado y en las que más he estado trabajando los niños con autismo son personas que tienen un problema muy particular y es relacionado con su déficit de atención y más bien yo lo diría con un exceso de concentración y de enfoque en una sola actividad el niño autista tiene un problema digamos allí en su mente o una diferencia frente al resto de la humanidad y es que logra concentrarse demasiado en una sola cosa pero es tanto su nivel de concentración que se olvida del resto del mundo y el punto es que eso va a un extremo entonces significa que un niño autista puede estar pensando tanto en las cosas que él está imaginando en ese momento en lo que está soñando en ese instante que él puede cruzar por una calle y no darse cuenta que había un carro y pues puede sufrir un accidente es diferente a un niño típico al cual le podemos explicar que esto es peligroso porque además su déficit de atención lo lleva a que cuando nosotros queremos enseñarle nuevos conceptos tal como lo hacemos en la escuela tradicional para los niños pues comunes del común vamos a encontrar que el niño autista presenta un problema de falta de atención porque él está en su mundo y no le interesa en lo absoluto lo que el profesor le está diciendo ¿qué pasa con un niño autista? si yo no puedo enseñarle pues él no va a poder desarrollarse a nivel social como seguramente lo hemos hecho cada uno de nosotros no va a poder entender en el colegio los conceptos simplemente porque no le pone cuidado al profesor jamás va a poder llegar a la universidad por el mismo tema y para el resto pues de las situaciones cotidianas de su vida pues no se va a poder desempeñar bien la noticia interesante es que el autismo tiene tratamiento el autismo se puede tratar y para esto existen muchas terapias que no son realmente nuevas es un problema que viene desde hace tiempo y que en cierta medida pueden llegar a ser exitosas al punto que se puede llegar a sacar a un niño autista de su situación y llevarlo a un estado en el cual pueda interactuar con el resto de la humanidad sin ningún problema ahora ¿qué es lo que hemos encontrado en la robótica social? que los robots pueden llegar a acelerar este proceso de terapia en un porcentaje muy muy alto vamos a ver más adelante un video donde encontramos un ejemplo de esto y los resultados nos dicen que o más bien una de las formas en las cuales se puede medir esto es que normalmente cuando el terapeuta está en su sesión con el niño autista el niño normalmente nunca lo mira a los ojos simplemente porque no le está poniendo cuidado entonces le ponen juguetes le ponen actividades a desarrollar le quieren explicar nuevos conceptos y el niño pues está en su mundo está en su cuento y no quiere ponerle cuidado a esa persona cuando ponemos el robot dentro de esa situación el niño adquiere una nueva motivación dado que interpreta al robot como un punto intermedio entre un humano y un juguete dada esta característica que el niño interpreta entonces empieza a aparecer una nueva interacción entre los tres protagonistas entre el robot entre el niño que se está haciendo la terapia y el terapeuta y la forma de medir el resultado es que normalmente el niño jamás mira los ojos al terapeuta cuando nosotros ponemos el robot allí como asistencia para la terapia empezamos a encontrar una interacción entre el niño y el robot pero al mismo tiempo entre el niño y el terapeuta porque el niño empieza a interesarse en el terapeuta en lo que él está diciendo y en todo lo que está haciendo para que el robot ejecute ciertas acciones entonces encontramos una mejoría inmediata y encontramos una aplicación totalmente interesante para la humanidad para nuestra sociedad porque aquellas personas que tienen algún hijo con un déficit o con algún problema de este tipo de problemas mentales encuentran aquí realmente un apoyo y una solución y tenemos una industria esperando por nosotros para poder desarrollar todo este tipo de ayudas y lograr atender todos esos problemas muy bien la terapia psicológica no es la única también vamos a encontrar aplicaciones en la terapia física vamos a ver también más adelante un ejemplo donde encontramos robots que le pueden indicar a una persona cómo realizar sus ejercicios hoy en día y si de pronto ustedes alguna vez han sufrido un accidente que les haya implicado asistir a una terapia física recordarán lo aburrido y lo complicado que resulta ser ese tema porque el terapeuta se nos para allí enfrente y nos dice bueno el ejercicio que tiene que hacer es este mover esto hacer aquello y empieza a hacer una serie de pasos que al final tiene que volverse repetitivo porque así es y se desgasta el terapeuta además el terapeuta tiene cerca de 20 pacientes que tiene que atender simultáneamente y bueno todo esto se nos convierte realmente en un problema visualicen ahora que fuera un robot humanoide el que nos pudiera enseñar a nosotros los movimientos que tenemos que hacer en la terapia y que no tuviera que hacer el terapeuta el terapeuta se encargará de entrenar a este robot y que este robot nos impartiera a nosotros ese conocimiento sería más motivante y podríamos abarcar mayor población entonces de nuevo encontramos otro foco de aplicación para nuestros robots sociales y en particular en este caso robots con forma humanoide hay otro otro campo de aplicación muy interesante que es el acompañamiento no es un problema que aplique tanto a nivel de Colombia pero cuando nosotros miramos hacia Estados Unidos o miramos hacia Europa y en este caso en particular hacia Europa vamos a encontrar que la población está creciendo en su porcentaje de edad hacia el adulto mayor significa lo siguiente que la mayor cantidad de gente que hay en Europa en este momento son personas que están entre los 40 los 50 años los 60 años pero que tiene interesante esta población resulta que este es un tipo de población que genera muchos ingresos que durante toda su vida ha ahorrado bastante dinero y que tiene una capacidad económica interesante pero que por otro lado tiene algunos problemas porque seguramente o bueno seguramente no pero a muchos de ellos a su elevada edad ya han generado algunos problemas de salud de pronto alguna falta de movilidad en algunas partes de su cuerpo o en general que requieren cualquier tipo de asistencia suministro de medicamentos este tratamiento para el azúcar bueno etcétera entonces aparece aquí el tema del acompañamiento y asistencia como un foco muy importante para el robot social porque si tengo una persona que sufre por ejemplo de cuadraplegia o que debido a su edad está en una silla de ruedas y ya no se puede mover de allí pero además su hijo hablo de caso europeo ya no se encuentra viviendo con él sino que vive solo entonces que interesante sería que pudiera tener un robot social quizás de tipo humanoide que hiciera muchas de las actividades por él que le tendiera la cama que le alcanzara las cosas que le suministrara los medicamentos además a las horas exactas etcétera son muchas aplicaciones las que encontramos aquí y además una serie de clientes potenciales esperando por este tipo de robots en la educación también vamos a encontrar bastantes aplicaciones de hecho es el área donde yo me encuentro trabajando en este momento justamente en la parte de robótica social y es justamente para poder transmitir el conocimiento que se pueda encontrar en algunos lugares como las ciudades principales digamos en el caso colombiano como Medellín como Bogotá como Cali pero que en muchas ocasiones quisiéramos llevarlo a regiones apartadas entonces hablamos por ejemplo del Chocó zonas lejanas hablamos por ejemplo del Caguán hablamos por ejemplo bueno del Amazonas etcétera que son regiones donde definitivamente un científico o un profesor muchas veces no va a querer o no va a poder ir o los costos van a ser muy elevados entonces podemos trabajar también la parte de robots avatares para telepresencia y así poder empezar a difundir todo este tipo de conocimientos todo este tipo de telepresencia pues en esas regiones bueno de asistencia ya hablamos hace un momento entonces lo vamos a pasar por alto y entonces vamos a hablar de lo que es el concepto de interacción humano-robot porque bueno ya hablamos de la robótica social hablamos de las aplicaciones pero entonces si yo quiero construir un robot que haga interacción con un humano ¿qué características debería tener ese robot? ¿qué cosas debo tener en cuenta? la primera de ellas y no son características sencillas la primera de ellas es la visión artificial mi robot debería tener la capacidad de identificar rostros ¿por qué razón? hacíamos el ejemplo hace un momento del robot seguidor de línea o del warbot que lo tenemos transitando que se para enfrente de ese robot un humano y que el robot pasa derecho sin identificarlo entonces cuando hablamos de robótica social si queremos hablar de asistencia si queremos hablar de un robot que beneficia o que ayuda a una persona lo primero que este robot tiene que hacer es identificar que hay un humano allí y la forma típica que tenemos de hacerlo en este momento es por medio del reconocimiento de rostros ahora la noticia interesante aquí es que el reconocimiento de rostros es una ciencia tan avanzada que ya encontramos librerías donde simplemente podemos tomar de manera open source este software y utilizarlo en nuestros robots el siguiente sentido que debemos tener es el sentido del tacto donde el robot debería tener la capacidad de percibir que una persona lo esté tocando en muchas de las partes de su cuerpo el siguiente que también puede ser muy importante es el reconocimiento de voz ¿por qué razón? porque en muchas ocasiones la persona va a querer o va a tener que darle órdenes al robot y la forma en la que nosotros damos órdenes como humanos es hablando nosotros decimos por favor alcánzame la botella por favor tiendame la cama etcétera eso significa que el robot debe tener la capacidad de entender esas órdenes y por ende también debemos trabajar reconocimiento de voz de nuevo es una ciencia bastante avanzada donde ya existen librerías open source que también podemos utilizar e implementar dentro de nuestro robot contamos o debemos contar también con la sintetización de la voz que sería la capacidad que tendría el robot para hablar y de esa manera pasar al tercer punto de acá que es la capacidad de diálogo que ya es algo bastante complejo lograr que nuestro robot pueda hablar con un humano pero sostener el diálogo no simplemente seguir unas líneas de código sino que encontrar un enlace lógico al diálogo que esté tratando de establecer esta parte es muy interesante porque entonces se basa en la predicción de movimientos supongamos la siguiente situación yo tengo sobre esta mesa esta botella de agua y también tengo esta revista yo en el ejemplo voy a ser una persona de alta edad que tiene algunos problemas de movilidad y que tiene un robot de asistencia entonces cuando yo miro la mesa y mi robot está aquí ubicado yo miro la mesa porque quiero alguno de los dos elementos el robot que está aquí debe tener la capacidad de predecir muchas cosas la primera si yo pudiera llevar el brazo a coger la botella y si el robot en ese momento quisiera mover su brazo también y justo van a ir en la misma dirección de modo que van a coincidir en posiciones el robot debería tener la capacidad de frenar su movimiento cumpliendo la primera ley y es no golpear al humano para no hacerle daño recuerden que podemos estar hablando de una persona de 90 a 100 años cuyos huesos son bastante frágiles cual sería la siguiente condición hablamos de la predicción de intenciones si yo estoy aquí parado estoy mirando la mesa el robot debería tener la capacidad de predecir que de los objetos que están acá es el que yo quiero entonces el robot que puede pensar en este momento el puede decir bueno Ronald está dando una charla entonces quiere la revista o quiere el agua el robot intuye que lo que quiere es el agua entonces toma el agua y se le alcanza a la persona ¿listo? esto definitivamente no es algo sencillo no es algo que pues lo hagamos con tres líneas de código pero la buena noticia es que si es algo que ya se está desarrollando hoy en día que hay grupos de investigación trabajando muy fuerte en estas áreas que además es una puerta abierta para que ustedes conozcan unas nuevas opciones de trabajo donde además de todo es relativamente sencillo porque estamos aquí hablando desde software software de muy alto nivel pero cosas que nosotros podemos desarrollar simplemente con un computador bueno muy bien pasamos entonces a observar algunos ejemplos de robots sociales esos ejemplos de robots sociales son unos robots que ya existen que están desarrollados algunos todavía son prototipos pero que les quiero mostrar acá para que los empecemos a discutir este robot que vemos aquí ya lo habíamos visto en una imagen anterior es el robot Caspar es un robot desarrollado como un robot humanoide aquí podemos observar que tiene brazos tiene cabeza tiene cuerpo tiene tronco piernas y tiene una cara de humano muy bien definida al punto que hablábamos hace un momento que este robot pues tiene el problema de que cae en el valle misterioso de Mori pero a nivel de robótica social si funciona ¿por qué? este robot tal como lo vemos en la diapositiva se encuentra diseñado para trabajar con niños que tienen autismo ¿cuál es la ventaja en este caso de niños autistas? es que como ellos están tan metidos en su mundo les importa muy poco si la persona o lo que esté allí tiene una buena o mala presentación personal entonces aquello del rechazo social que presenta este robot por sus características de no ser idéntico a un humano en el caso de los niños autistas pierde importancia entonces pese a que es un robot humanoide que cae en el valle misterioso de Mori es un robot que si lo podemos utilizar en terapia psicológica con niños autistas y que ha demostrado excelentes resultados ya es un robot que se está trabajando todavía a nivel de investigación pero que aspira a salir al mercado según nos comentaba el ¿qué? el investigador principal en una charla previa más o menos en un precio de alrededor de 4 mil dólares lo cual es un precio elevado pero para muchas personas totalmente posible de pagar pues con tal de sacar a sus hijos de aquel estado de autismo muy bien nuestro siguiente robot entonces es el ICAP es un robot que se está desarrollando en un proyecto colaborativo en la Unión Europea donde varios países de Europa están colocando entre todos el dinero para sacar adelante este proyecto es un robot humanoide como lo podemos ver que tiene todas sus funcionalidades o sea tiene nariz tiene boca tiene ojos tiene sus extremidades todos sus dedos y que anima el de software también se están desarrollando muchas cosas para una interacción completa con el ser humano entonces tanto a nivel de audio como a nivel de video como a nivel de predicción de movimientos es un robot muy completo que todavía está en desarrollo la sede principal del desarrollo de este robot está en Italia y pues de hecho hay posiciones abiertas para investigadores que quieran ir a trabajar en el desarrollo de este robot nuestro siguiente robot social se llama MAGI es un robot desarrollado en la Universidad Carlos III de Madrid este robot es un poco viejito estábamos hablando más o menos del año 2005 pero quería mostrarlo por el concepto que muestra lo que es un robot humanoide noten que no tiene parecido en lo absoluto con un humano real pero tiene cabeza tiene ojos tiene boca tiene brazos tiene tronco y en vez de piernas tiene unas ruedas es un robot que ha tenido mucho éxito en términos de aceptación por las personas y que ha sido bastante utilizado también como guía noten que tiene una pantalla en su pecho la cual sirve para dar asistencia para resolver dudas para resolver preguntas y en general para integrarse con un auditorio este robot que estamos observando aquí se llama PROBO es un robot desarrollado en Bruselas en Bélgica por una empresa que tiene su enfoque principal en la terapia entonces es un robot que cuenta con una serie de sensores también tiene una pantalla en su pecho vamos a ver un video en un momento y es utilizado para también tratamiento de autismo y otro tipo de enfermedades o de problemas similares este robot si bien ya no clasificaría dentro de los robots humanoides sigue clasificando dentro de los robots sociales porque es un robot que lo podemos utilizar para hacer interacción entre la persona entre el humano y el robot y que podemos lograr excelentes resultados en este caso a nivel de terapia este robot es producido se llama Romivo es producido por la misma empresa del robot PROBO pero es un robot muchísimo más sencillo mi forma de escribirlo es una bola de pelos con una tablet ¿listo? entonces esta bola de pelos que tiene interesante que es muy bien aceptada por las personas porque se ve tierno porque se ve interesante para jugar y la solución más sencilla fue colocar una tablet y que todo el rostro y todas las emociones que queremos proyectar en el robot las hagamos a través de gráficos en la tablet es una salida muy simple que muchos de los robots sociales están tomando hoy en día porque es mucho más fácil producir una sonrisa en una tablet que poner a hacer una cantidad de actuadores mecánicos poner una piel que sea flexible para poder producir una risa como si lo hace por ejemplo el robot Caspar pero es mucho más difícil es mucho más complejo entonces la tablet puede ser una salida muy sencilla y muy económica para un robot social este siguiente robot que es más interesante todavía lo conocemos como Kipon es un robot que mide más o menos un poquito más de lo que mide esta botella y su parte interesante es la parte superior donde encontramos el robot como tal es un robot móvil que puede bailar que puede interactuar que puede hablar con una persona que puede generar muchos tipos de interacciones y que también se utiliza bastante en la terapia porque uno puede tocar el robot puede golpearlo si uno lo golpea él siente genera rechazo también puede mostrar sensaciones de felicidad sensaciones de tristeza es un proyecto bastante interesante este robot que encontramos acá es un robot desarrollado por el MIT es un proyecto similar a la ICAP digamos de alguna manera como su competencia también un robot humanoide muy completo que presta todos los servicios de robot humanoide y también de robot social también está en desarrollo todavía y encontramos al tradicional ASIMO el robot desarrollado por ONDA el cual pues es un robot humanoide ya no tan parecido a un humano real pero igual conserva su concepto humanoide y que hoy se está buscando sus aplicaciones a nivel social entonces en este robot vamos a encontrar en este caso por ejemplo un robot que puede servirle el tinto a la gente de hecho él tiene la capacidad de sacar cada uno de los vasitos de tinto y entregárselas a las personas en su mano sin romper el vaso de tinto y sin llegar a causarle daño a la persona dentro de las características a resaltar de este robot es que es el primer robot que ha logrado correr teniendo en cuenta el concepto de correr como lograr desplazar o perdón mantener los dos pies fuera de contacto del suelo que es diferente a caminar rápido caminar rápido es cuando alguno de los dos pies está en contacto con el suelo siempre correr es cuando hay un punto de tiempo donde logramos tener los dos pies elevados estos son dos ejemplos de empresas dedicadas a la robótica social esta presentación estará disponible pueden tomar los links de allí y vamos a hablar entonces de algunos casos de estudio aquí encontramos un robot social vamos a ir mirando algunos de estos videos no los vamos a ver completos sino solo alguna partecita de su aplicación donde vamos a encontrar cómo interactúan estos robots aquí vemos un robot que es del tipo juguete donde los niños realmente empiezan a interactuar con ese robot y como les decía hace un momento la solución más simple fue colocar una tablet y hacer que toda la parte de gesticulación que es muy importante en un robot social la hagamos vía gráficos muy bien en nuestro siguiente video vamos a ver a probo el robot que veíamos hace un momento ya en funcionamiento también aplicado para la terapia en este caso de desorden de autismo entonces encontramos al robot notamos que también tiene una tablet aquí en el estómago donde le va mostrando al niño algunas de las acciones le va como contando una historia le va diciendo bueno vamos a hacer esto luego a lo otro y él va gesticulando y le dice al niño bueno dígame aquí en la tablet ¿estoy feliz o estoy triste? es uno de los retos más grandes enseñarle a un niño cómo es la gesticulación y cómo es la respuesta para un humano promedio y este robot está muy enfocado y muy bien diseñado para atender este problema bueno por aquí vamos a ver otro video donde vemos ya Caspar en acción a nuestro creepy robot también utilizado para una terapia de autismo y donde vemos a la niña en este caso cómo puede interactuar con el robot esta es la mamá de la niña que bueno allí en el video expresa un poco su preocupación acerca del problema pues que está teniendo a nivel de su hogar y creo que entonces allí vemos a Caspar vamos a notar que su robot tiene todas sus articulaciones todos sus movimientos pero que además el niño puede interactuar realmente con este robot entonces puede tocarlo y se pueden establecer juegos como que el robot le diga al niño bueno tóqueme el brazo derecho y el niño le toque el brazo derecho y le diga sí muy bien ese es el brazo derecho son conceptos que para nosotros podrían parecer friales pero cuando hablamos de un niño con otro realmente resultó un reto poderles enseñar este tipo de conceptos y el hecho de que es la repetición de nuevo la presentación de la posición de sus brazos se la enviamos al robot y en este caso el robot sigue los movimientos de la persona que tiene esto interesante imagínense una terapia de este estilo ¿les parece motivante? creo que todos quisiéramos hacer la terapia si no tuviéramos problemas y podértelo operar este robot en este caso la tarea es lleve este globo hasta la cesta pero haciendo movimientos de los brazos la persona hace su sesión de terapia que puede ser de una hora y sale muy contenta en cambio de como se suele llevar la terapia hoy en día donde la persona sale muy aburrida muy frustrada quizás sin muchas ganas de volver a la siguiente sesión en este caso todo el mundo se siente muy motivado realmente quiere ir y son herramientas que nosotros podemos desarrollar muy bien ya para terminar quiero presentarles a Jack Pecubot es el robot que yo he desarrollado he estado trabajando en este proyecto desde hace más o menos cuatro años también es la tesis de mi proyecto doctoral y es un robot humanoide como lo pueden ver allí tiene bastantes características de un humano real es un robot aplicado a la educación virtual y podemos ver un video aquí no tiene audio pero vamos a ver un video donde podemos observar como él gesticula como puede hablar y en este caso utilizamos este robot que es un robot social para poder hacer telepresencia para que funcione como avatar de modo tal que un profesor puede estar remotamente enviando un audio a través de este robot y este robot haciendo presencia para entregarle ese audio a un público que puede estar en una región apartada o simplemente para hacer este conocimiento y esa entrega de conceptos de manera masiva y por ende también a un relativo bajo costo es el robot Jack Pecubot como les comentaba es el proyecto en el que he estado trabajando que de nuevo pues también se tienen las puertas abiertas para todas las personas que quieran investigar acá también se han encontrado algunas aplicaciones en los convenios que he hecho y las personas con las que he estado hablando en Europa y en Estados Unidos para hacer trabajos de cooperación donde este robot pueda ser aplicado para temas de tratamiento también para autismo y también para terapia normalmente para retomar movimientos faciales para personas que han perdido su movilidad allí bueno mis amigos muchas gracias por su atención eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy muchas gracias preguntas ahí tenemos un espacio muy cortico pero tenemos un espacio para preguntas entonces si quieren de pronto ampliar alguna situación de lo que he estado comentándoles acá con el mayor gusto bueno buenas noches la pregunta es si los robots se vuelven cada vez más complejos y versátiles además de empezar a digamos sustituirnos en labores sociales no desplazarán a los seres humanos de sus ocupaciones convirtiéndolos pues en algo obsoleto muchas gracias por tu pregunta es muy curioso que nosotros o en la charla de hoy estamos hablando de robótica social pero el problema que tú planteas justamente es un problema social y es que los robots pueden empezar a desplazar a muchos seres humanos de su puesto laboral de sus ocupaciones y evidentemente es algo que nos afecta directamente sin embargo hay algunas explicaciones y un problema potencial que aparece más allá de esta pregunta que de hecho pues normalmente siempre aparece y es la siguiente los robots están diseñados en este momento para reemplazar por así decirlo la base de la pirámide ¿a qué me refiero? aquellos cargos que normalmente están dados por la mano de obra y que realmente nosotros como seres humanos no deberíamos estar ejecutando ese tipo de cargos entonces hablando de situaciones de países desarrollados como pues sucede en Europa o como sucede en Estados Unidos o quizás en Japón los robots más bien las personas ya no quieren desarrollar ese tipo de trabajos por ejemplo en Europa conseguir una persona que esté dispuesta a hacer el aseo o hacer oficio es algo muy complicado porque la mayoría de las personas en esta generación tomaron ya la decisión de estudiar de profundizar en algún área particular y en la mayoría de los casos son profesionales así que encontrar una persona de mano de obra empieza a ser difícil los sueldos para esas personas son bastante altos de hecho porque es muy difícil conseguir una persona que haga ese tipo de labores allí entonces bueno y con el paso del tiempo va a ser más así y qué bueno que sea así porque todas las personas tengan alguna especialidad con el paso del tiempo y tengan un oficio que vaya más allá de la mano de obra básica entonces en ese orden de ideas el robot aparecería como un muy buen elemento para que podamos tener una máquina que desarrolle ese tipo de actividades y las personas nosotros los humanos podamos dedicarnos a labores que sean más del tipo intelectual ¿cuál es el problema? hasta ahí la teoría está muy bien y seguramente todas las sociedades vamos hacia allá en algún momento de pronto la novedad de Colombia todavía no está lista para ello pero seguramente se va a dar el cambio con pues esta generación que está pasando el problema realmente puede aparecer en que los algoritmos de inteligencia artificial todos los desarrollos en robótica están evolucionando muchísimo y seguramente en el futuro cercano los robots ya no van a estar solo en la primera parte de la pirámide en la parte básica de la pirámide sino que seguramente van a escalar más allá ahora mismo para el 4 de abril del 2014 hay un congreso que ya se lanzó para desarrollarse en Londres que se llama sexo y amor en los robots ¿cómo un robot puede tener sexo y cómo un robot puede sentir amor? y cuando hablamos de sexo no hablamos solo de la parte mecánica que al final sería algo muy sencillo sino que realmente hablamos de esa sensación de placer que produce el sexo en un humano pero que quisiéramos llevarlo a que lo pueda sentir un robot es algo que desde muchos puntos de vista realmente es muy complejo y si lo miramos incluso más allá el tema del amor porque al final ¿qué es lo que nos separa de un robot? el robot puede hacer muchas cosas mejor que nosotros pero nosotros y lo han visto en la mayoría de películas lo que termina diferenciándonos de los robots e incluso a veces de los animales es la capacidad de sentir amor pero si logramos desarrollar robots que sientan amor que sientan placer sexual y que al lado de todo eso se desarrollen algoritmos de inteligencia artificial que vayan mucho más allá pues los robots van a ser mejores que nosotros realmente ahora en adelante en todos los aspectos y allí ya no hablaremos de que los robots van a estar ubicados en la base de la pirámide sino que seguramente muchos pisos más arriba seguramente van a ser más inteligentes más emocionales seguramente robots que tengan amor puro que no sean infieles etcétera muchos retos que la gente va a empezar a decir bueno definitivamente el robot es mejor que yo entonces el problema puede ir muchísimo más allá ahora yo no tendría respuesta si la pregunta fuera esa porque definitivamente lo único que podría decir es que es algo que va a suceder para allá vamos no estoy diciendo que logremos ese nivel pero todos los científicos y todo el desarrollo de la humanidad está apuntando hacia allá ¿dónde está el micrófono? ¿tú tienes el micrófono allí? por acá por acá pues la pregunta que yo tengo es pues si bien hemos visto la evolución de pronto de la parte de los robots y ya estamos hablando de esos términos pues también se propone que debe existir una ética también basada en eso una nueva filosofía que incluya la parte de la robótica y que nos diga bueno cuáles son los principios nuevos que hay que manejar como ya el profe lo mencionó antes pues ya estamos hablando de los tres principios básicos pero entonces mi pregunta sería así como se ha adelantado de pronto en los desarrollos también se ha seguido trabajando en esos principios y de pronto ya se puede tener un manual ético que relacione esta parte de la parte humana con los robots efectivamente en Estados Unidos hace más o menos dos años se hizo la primera convención para generar leyes que afecten a los robots ya no leyes como las que les comentaba aquí que más bien son principios sino leyes jurídicas que los países deberían empezar a adoptar como acuerdos como se hacen con la bomba atómica que bueno las personas que estén desarrollando energía nuclear deben acogerse a este acuerdo en este caso también países que estén desarrollando robots y que seguramente se van a integrar con nuestra sociedad deben cumplir esas leyes se hizo una primera reunión como les comentaba fue más o menos hace dos años en Estados Unidos y lo que se está buscando es desarrollar algo así como una constitución política con una serie de leyes que pretendan normatizar toda la parte de robótica como se integra un robot en la sociedad e incluso como judicializar en el caso que un robot cometa pues ciertos tipos de delitos porque seguramente vamos a llegar a esa situación o como prevenir que lleguemos a la situación muy buenas noches me gustaría preguntar ¿qué sensores tiene este Jack Pequot? bueno muy buena pregunta gracias Jack Pequot tiene varios tipos de sensores que se van a ir implementando algunos son sensores de tipo táctil pero el sensor digamos más importante es una cámara donde se hace toda la parte de reconocimiento de rostros y también se está trabajando en la parte de reconocimiento de gesticulación ¿por qué razón? porque la idea es que este robot pueda interactuar con un humano promedio no solo a nivel de lenguaje porque también tiene reconocimiento de voz sino que también pueda reconocer los gestos que la persona esté realizando de esa manera saber si la persona está en un estado de felicidad o está triste a medida que está hablando con las personas con el robot si quieres ahorita después de la conferencia te puedo responder más preguntas ¿vale? bueno buenas noches pues yo he tenido la oportunidad de ver varios robots que ellos mismos aprenden pues para que desempeñen labores eso implica que ellos están desarrollando cierta inteligencia ¿qué probabilidad de que ellos puedan reprogramarse para que no porque no quieran hacer lo que están haciendo y se desestabilice la base de la pirámide de la que nos habla? claro ese es un peligro que es muy grande porque sobre todo es algo que se está buscando no un robot que obedezca un programa sin un robot que de alguna manera tenga su libre albedrío nosotros siempre partimos del hecho de que la robótica o la principal palabra cuando definimos la robótica es autonomía ¿sí? un sistema autónomo y qué bueno sería tener un robot que sea autónomo también en sus decisiones ahora el problema es que seguramente ese robot se va a reprogramar no sé si el concepto sea reprogramarse pero seguramente va a empezar a tomar sus propias decisiones bajo su propio juicio y así como lo hacemos los humanos en algún momento el robot puede tomar la decisión de cometer un delito un crimen yo qué sé seguramente tal como se están llevando las cosas de inteligencia artificial en este momento llegaremos a ese punto profe una pregunta respecto a esa relación que se ha venido dando entre la robótica y la filosofía y en particular sobre la tercera ley o el tercer principio de Asimov que me parece muy complejo y me gustaría saber su opinión al respecto y es pues o que nos pueda profundizar en el concepto de existencia en la robótica con eso de que un robot tenga la tarea de cuidar de su existencia qué quiere decir eso su pregunta es en términos es muy corchadora porque tenemos que empezar a definir cuál es la existencia para un robot es su hardware es su software si el robot llegara a tener conciencia que aún no estamos seguros de la definición de conciencia en un ser humano sería la conciencia del robot a qué me refiero con que no estamos seguros de si el humano tiene conciencia o no hay teorías ahorita que de hecho son las teorías más aceptadas desde el punto de vista de la física teórica y la física experimental y es que nosotros al final lo que llamamos alma simplemente es la estructura de la como están organizadas nuestras células al punto que si pudiéramos hacer un clon no de la forma en que están los clones hoy sino que pudiéramos replicar la forma en como están organizadas nuestras moléculas en una forma de espejo que se podría hacer o sea crear otro Ronald aquí al lado simplemente cogiendo muchos átomos y organizándolos exactamente como están organizados los míos seguramente sería un ser humano idéntico a mí que pensaría lo mismo y haría lo mismo por lo menos durante ese instante de tiempo y que sería una réplica exacta de mí y la pregunta sería cuál de los dos tendría la verdadera alma de Ronald y en conclusión de pronto pensaríamos que los dos cada uno tiene su propia alma en ese sentido trasladando todos esos conceptos que son filosóficos y físicos hacia la robótica la pregunta seguiría estando abierta es muy difícil que yo te pudiera dar una respuesta en ese momento porque empezaríamos a definir bueno el robot tiene que defender su integridad física su integridad moral su existencia desde el punto de vista del alma de la parte psicológica que en ese momento sería su software es muy difícil pero en conclusión lo que hablaríamos es de alguna manera como somos nosotros también como humanos cuando hablamos de proteger nuestra existencia pues incluso hablamos de no dejarnos ni golpear vale de pronto no sé si no creo que haya respondido la pregunta en la totalidad pero quizás te he podido dar un panorama más amplio del asunto es bastante complejo última pregunta Ronald ¿cómo estás? muy bien gracias Ronald te iba a hacer una pregunta en cuestión de educación durante ya años he sido como usted del cuento y de cierta forma lideró el programa en Bogotá en cuestión de educación en tecnología uno de los temas claves en este momento es la robótica que más llama la atención en jóvenes precisamente por lo atractivo que suele ser lo llamativo que suele ser en cierto punto esta tensión como que se rompe cuando se empieza a complejizar entonces ya cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial y empezamos a hablar de otros temas lógica difusa en fin ya ese interés empieza a reducir bastante una pregunta que tendría para ti es ¿cómo mantener ese interés en los jóvenes dado que precisamente son los que en el futuro van a ser realmente los que van a desarrollar el tema y todo esto que vemos hasta ahora es un inicio pero los que van a hacer que la robótica realmente se posicione van a ser nuestros jóvenes ¿cómo hacer que nuestros jóvenes realmente sigan interesados en el cuento y que no empiece a bajar esa curva de aprendizaje precisamente con la complejidad y ya te hago otra que es un poco más más simple vale la respuesta sería la siguiente hay módulos y yo soy muy amigo de la escalabilidad ¿a qué voy? como ingeniero electrónico y de hecho como ingeniero normalmente nosotros tendemos a sentirnos orgullosos cuando hacemos algo que es difícil y de alguna manera es como el dilema del matemático ¿no? o de nuestro profesor de matemáticas del colegio lo que era fácil que era simplemente una factorización lo hacen ver como si fuera pues tecnología aeroespacial en robótica pasa algo similar pero hoy en día nosotros contamos con herramientas como lo que estaban hablando en la exposición anterior como arduino por ejemplo que simplifican todo el manejo de un microcontrolador que es muy complejo si nosotros hablamos por ejemplo de un microcontrolador tipo Motorola o hoy día FreeScale o incluso un PIC son situaciones bastante complejas para desarrollar pero que apareció esas personas en Italia y dijeron bueno hagamos arduino ¿y qué es arduino? poner todo lo difícil en una librería donde yo solo le digo haga esto haga aquello y funciona al punto que hoy proyectos de arduino pueden ser desarrollados por artistas personas que no tienen el mínimo conocimiento de electrónica el mínimo conocimiento de sistemas y que con una capacitación muy básica logran sacar adelante esos proyectos en ese sentido y por eso comentaba hace un momento la idea es que podamos utilizar módulos como por ejemplo los módulos de visión artificial que ya son open source hoy en día como OpenCV por ejemplo para reconocimiento de rostros que ya todo está hecho no tenemos que nosotros empezar a hacer toda una teoría de DSP para poder sacar adelante la identificación de rostros sino que empezamos a utilizar todo de manera modular de modo tal que nos enfocamos simplemente en qué entradas qué salidas queremos tener y con eso quiero tener un robot que reconozca rostros listo librería de reconocimiento de rostros montada eso funciona integrado ya con arduino hoy en día queremos tener reconocimiento de voz igual librería de reconocimiento de voz y nuestro robot ya puede reconocer voz entonces podemos enfocarnos en los problemas reales qué quiero que haga mi robot no cómo construyo mi robot y esto realmente es en lo que yo creo y lo que aplico de cómo podemos hacer que las personas mantengan la atención en la robótica y no se desvien cuando llegan a un nivel de complejidad y la última la otra pregunta era en cuestión de tu robot el PQBot Jack PQBot tú nos contaste del valle que existía entre un humanoide y ya un robot más elaborado yo lo veo más hacia el que tú quisiste pasar ese valle pero no realmente creo que no lo lograste fue como el salto de Matrix de Neo el primer salto porque te quisiste pasar ese valle y no te quedaste en un humanoide bueno antes de responder la pregunta regálame dos minutics dos minutics antes de responder la pregunta quiero hacer una prueba con ustedes viendo la imagen del robot Jack por favor levanten la mano las personas que no quisieran tener ese robot en su habitación prestándole algún tipo de servicio tranquilos con toda sinceridad y honestidad qué pena que ustedes los voy a contar dos listo ahora levanten la mano las personas que quisieran tener ese robot en su habitación prestándole algún tipo de servicio listo muy bien muchas gracias tranquilos que era sin compromiso ahora respondo la pregunta efectivamente esta este experimento tan simple que acabamos de hacer es un primer acercamiento a lo que nosotros diríamos si nuestro robot logró pasar o no el valle misterioso en este caso tenemos una relación más o menos de un 70% contra un 30% donde un 70% mostraron que no habría aceptación para ese tipo de robot y un 30% que quizás si la podría haber ahora la pregunta es efectivamente cuando yo intenté o cuando comencé con ese desarrollo hice algo como lo que sucedió con el robot de Caspar que era tratar de pasar este valle pues de hecho muchos lo hemos intentado la mayoría no lo logramos al 100% pero este tipo de robots si logran de todas formas unas aplicaciones como tal como les mostraba con Casper entonces el hecho de pronto que a veces no sea una aceptación de querer tener ese robot en la alcoba porque de hecho yo lo tengo en mi habitación y ha sido un problema para muchas visitas que llegan porque piensan que yo tengo problemas allí como psicológicos y simplemente es que ya me acostumbré a verlo pero claro la gente llega y se asusta uy qué pasó qué es eso que está ahí entonces realmente la cuestión es que podemos tener aplicaciones pero además podemos llegar en algún momento a perfeccionarlo para lograr ese 100% que sigue siendo mi apuesta en algún futuro este ya no será porque ya estoy trabajando en otras dos versiones otra robot que se va a llamar Chloe PQBot pero quizás en el próximo Campus Party se las pueda estar aquí presentando este lo presenté en el 2010 en el Campus Party el 2010 y quizás podamos tener acercamientos ya a robots cada vez más reales que se comporten con más naturalidad y que seguramente se logre ese objetivo es solo inspiración no hay otra razón para eso vale bueno muchas gracias ya para despedirme quiero presentarles la red social Robotic People www.roboticpeople.com les han entregado ustedes algunos stickers si a alguien no le han entregado pues me dicen y les entregamos son unas pequeñas calcomanías para que las puedan utilizar para que las puedan portar y la invitación es que hagan parte de esta red es una entidad sin ánimo de lucro donde estamos buscando que todas las personas que están interesadas en robótica se acerquen a la robótica se conozcan entre sí y que conozcan qué eventos qué concursos y qué proyectos colaborativos están llevando a cabo en este momento y que podamos tener toda esa información de primera mano además de talleres conferencias charlas etcétera por su tiempo muchas gracias muchas gracias también a la organización de Campus Party que tengan una excelente tarde gracias